Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo, que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tú me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita por verte de espaldas sin ropa Para la cola y me trastorno, tu novio te la envío cuando cuernos adorno Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual, te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitarte el traje baño que de aquí tú no te vas a escapar Baby problemática, el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan Te amarras, voy a hacer tu carcel y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí Tienes el piquete de ese que él me gusta a mí Flow de nene buena, haciendo senda mala Mami tranquila, tú vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que él me gusta a mí Si tu marido no te quiere, no te comprende El nene te atiende, ponte pa' mí Dile a tu gati, gati, gatito Que soy yo quien te coge y que parte por lo más finito Me trae bien loquito y yo que no me quito Te capturo y en el lo más chin te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde y quiero ver que atrás tú vuelves hecho en Colombia La nena ya tiene las nalgas salgas Ya no hay alguno que te traspase como yo ninguno Dile a tu jebo que tengo bala pa' más de uno No soy mi Juan que en el bloque pa' que vean como esto vibra No soy heavyweight pero mi flow pesa quinientas libras Ya se perdí por la presión que yo me siento en un sillón De esos costosos valorados en la fortuna de Donald Trump Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bajame en la calentura Cosita que te provoca Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca Bajame en la calentura Bajame en la calentura Super J Nosotros somos Superiority Ozuna El negrito de Oclaro y Juan K El problemático El es el agua más gruesa de la joyería Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tu me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea paliente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casanova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Todas las madrugadas estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos lo hacemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna 40 Millions Records Los legendarios Hay el químico A mi me lo sé Otros niveles musicales La estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Olvídate la perce Que él sale y respira Hondo Tan pam 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 Meterlo hasta el fondo Repate encima Pa' mirarlo a los sin compasión Lo que traigo es bellaquera Pa' borrar tu depresión Ok Piquete sin fronte Sin guille dale ponte Voy a dejar caer el bloque Voy a meterte un poco de torque Olvídate la perce Que aquí nadie va a crecerse El que se ponga payaso Tú sabes que va a joderse Así que ven sin verse Ceci atractiva Lépate me encima Y ponte agresiva Tu guille cabrón No le importa la cama Pero yo voy a devorarla Si la pillo en mi cama Y me pide que se lo ponga Que por dentro se lo esconda Que esta redipo cabronda Cuando yo le doy se monta Le ponte a ti y te ama Y te despide a la villa quiera Y yo lo voy a dejar Y yo no lo saco a mirar Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? La mordió Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea El que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby El negrito vos claro Ozuna Ozuna Luigi 21 Plus Dicen los lujanos Mambuquí El bambuquí sucio Soy el que le gusta Soy yo Y el hombre que ella llama Mambuquí 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 Oh, oh, oh Hello Ozuna Me levanté Y no me encuentro Con mensaje Ni llamada Con un te quiero Una sonrisa Una mirada Abro los ojos Que hoy solamente Está tu almohada Oh, oh Y si tú no estás no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tú yo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíame un viaje plan de tu De momento mis sueños se empañan Tus padres se sañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los filis Aborrecido ya no tengo con quien ir a chile Porque desde que te fuiste No duermo despierto como un búho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quieren prender Y no tiene el motor Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Baby no puedo entender que lo nuestro termine Tampoco pretender que sea yo el que cocine No podré soportar que con otro camine Agárrate la mano en el cine Sé que no soy el único Te sobran pretendientes Ruega a Dios que si tú vuelves yo no me lamente Espero que no falle en el momento que lo intente Cuando te hagas lo mismo ya verás como se siente Ya todo se acabó Ya todo se acabó Te aseguro que si ahora me ves te gustó más que antes Ahora estoy adelante Ahora soy cantante Estoy entre la farándula Aunque llevo un año apenas No consigo na' como mi nena Todas me tiran al DM Aunque en la lista tengo más de cien Sigo escribiéndote cartas para que te las envíen Pero no responden nada No sé si es que estás casada o es que te las mandan A una dirección equivocada de maldad Sé que eres una mujer con calidad Pero me está escondiendo algo Dime con sinceridad El corazón nadie lo manda Dime si con alguien anda Pa' yo no seguir matándome Y mejor sueltarte en banda Estoy cansado Hoy me levanté Y no me encuentro con mensajes y llamadas Como te quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Si tú no estás no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la peleón en casa Mambo King Mambo King Na 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 DJ Luyan Hear this music On Shuna Y Casablanca Records El Chito O'Claro El MbP El MbP Mucho Dígalo baby Luyan Mambo King Na 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 Mami Tú sabes que ya todo se acabó así que Sigue por tu camino Dímelo B El de la receta Oye mami tú me dices Qué es lo que quieres hacer No, no, no Baby Los que gustan baby Qué hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Qué hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo deportarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Cubanita ella es mi consorte Me patea como un reporte Máquita tiene torque Nena buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella somos superior Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera Corazón de seda, el tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma, me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma, sin piedad le mete, solo tiene 17 Mi vida es su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada, a su padre se le hace buena conmigo Buena, nena, malo Que hay de malo el querer besarte, cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera Corazón de seda Shorty, recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority, Ozuna, Super J, clásico, los bebecitos Corazón de seda, los millonarios, la L Corazón de seda, los millonarios, la espera me desespera Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el pared Y los latinos estamos locos pa' eso Con pared de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Baby yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Sus movimientos hacen que me luzcan Sabe lo que quiero Y me pide ella que la calore Nos queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que rápidamente me tomes por el brazo Que me hagas la mirada matadora pa' escapar Que quiere que yo me lo lleve en el carro ¿Por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que sube la música, el volumen no lo baje Y no lo piense Vamos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello Ozuna El negrito con claro Karol G Y bueno, baby Oh, oh, oh Baby on the drums I am music, I love Y bueno, we Y bueno, we Baby Chris said I Chris said I Austin, baby Ozuna, baby Ozuna No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar No, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Como tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, 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 nada Y ando que jodando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Pasaste listas opciones Estoy con la colocana Que se va mañana y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Por más que me negues a mí No podés escaparte Si yo era tu luz o mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo La gente que no me podríamos negar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle Tú no quieres ver Tú sales de París Me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Hoy me Dime qué se siente Soy un pantasma Que te tormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Te hablaron de mí Te dejaste Te dejaste Yo Y cuando Como en la cama Nos matábamos Como en la cama Check out my man Ozuna 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 Bienvenido Soy Prince No quiere enamorarse Dice que se queda sola Quiero pasar mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Quiero pasar mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Sufrió de mal de amores Tranquilo no la ore Pero tiene corazón Le dicen los doctores Aléjica, peluche, chocolate y flores Lo triste es que en el chule Ni quien la controle Vive relax Su vida es así No es compatible con el iPhone y el Galaxy Invirtió en su narga y me pidió hacerlo socio Como si tenerla fuera un tipo de negocio Le llaman las 4 de julio Explota en experiencia Todos los fines de semana Celebra su independencia Te duerme su anestesia Y te opera con violencia Voy a darle sin clemencia Hasta en estado de emergencia Yo el exceso se lo daré Del amor nunca te hablaré De la menza y pa' la botella y pa' la mirada que tiene ser Las velitas en la mujer La juzgarte la pasaré Que le manda nombre de la malicia en una mujer Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores En su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores En su vida nadie la controla Ella no lo sabe Y con nosotros mami química Tú tienes la sustancia Llega donde sea Y le sobra la elegancia Como tiene lo de ella Viaja no hay circunstancia Te compraba pa' Cali Después cruza pa' Francia Este mes se te cambio pa' la Porsche Pasaporte no le cae porche Dice que cuida su piel Que solo sale en la noche Tiene estilo caro Y un hermoso cuerpo Que me mantiene en el puerto La debilidad de todo hombre Y llama la atención Ella lo sabe No creen en el amor Su corazón se arrolla Ella no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Y llama la atención Ella lo sabe No creen en el amor Su corazón se arrolla Ella no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla El negrito vos claro Ozuna Ozuna Tú sabes que nosotros trabajamos sin rockar El Big Boss We're kidding baby D-Y Baby Music Dime los coyotes Superiores de Team Russo High Music High Flow P-Dito High Music Undis O-O-O-O-O-O-O-O Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentira Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentira Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentira Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentira Nadie de amor se ha muerto, la música y la calle a mí me tienen envuelto Por ti yo nada ya siento, y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé que tú sufres día a día, tal vez Tu mentira yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme, no te quiero girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que hoy nos vamos de rumba Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentira Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentira Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentira Me dice a mi pana que tú me buscas Mi hermana me dice también que ella le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu ego, supera tu vida mami Te deja tu ego hacia mi Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé que tú sufres día a día Tal vez, tu mentira yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte Baby Y no he podido encontrarte No, no sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó Falsa tu vida de mentira Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentira Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentira Baby Ozuna High music, high flow Super J Musicólogo, menes Orión Nosotros somos superiority El daimo y el hi No va No voy a caer en el huevo de ella Uh, 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 uh Uh, 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 uh High music, high flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, pero ya no aguanto, quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta, mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla, vine a mi corazón No quiero que te vayas, si no eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Vamos para el cuarto polvo, esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fan Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deje el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emocion Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes cabrón Me grita como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente, dime que tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo, pégalo cerca Guárdate un par de completa Baja y sube en cámara lenta, Mike Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solito darle pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, ah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, ah Prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré conducía Se trepó y me seducía Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozuna Ñengo Flow Arcangel Elgénero punto com Ey este día Si sigue septiembre nos vemos en el Calvón Liceo Farro Cuatro 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 Tengo que activen Veteo Un belateo Es lo que la baby viene Quiere que se activen Mambo con los beleteos Pa' que Celita se motive Música que activen Dile Mambo que nosotros no estamos pa' tramo Pues explícale que si se lambe yo también me la voy Ya quiere que le eche Y pa' que mi doña no sospeche Dejo el lezo y saco el meche Mi mamá la quiere como hierna Yo le digo que es tierna Pero me ve y abre las piernas Hizo completa en Cali A mí no me gustan las pali Pero esta noche le doy concial Y tiempo de salir más cara que un Roll Royce Pero si escucha mi voice Quiere bellaqueo como pa' los tiempos Y no, yo soy su nene Sé que eres el que la mantiene Pero conmigo es que se viernes Un bellaqueo Es lo que la baby mire Quiere que se active Vamos por el bellaqueo Pa' que solita se motive Música que active Un bellaqueo Es lo que la baby mire Quiere que se active Vamos por el bellaqueo Pa' que solita se motive Música que active Mi bellaqueo son psicológico Me contagio con tu traje erótico No estamos rústicos Mamá estamos exóticos Hoy me la llevo a todas de rehén Bájate la falda Quítate el sopa Y deja, deja que la nota se te suba Mezcla la piqui con el Black Label Y con un huevo Un kilo de cubana en el cuello Y no soy de Cuba Te veo como estoy desnuda Con que esa chapa sacuda Su cuerpo es de actriz Baby a moon es triste Me lo mordiste y me dejaste la marca el lipstick Voy pa' adentro como cartel Hacerte un trisito Y subo pa' la tarima Con chaleco a los 50 Bailoteo es lo que la baby mire Quiere que se active Mambo, ponle peleo Pa' que solita se motive Música que active Bailoteo es lo que la baby mire Quiere que se active Mambo, ponle peleo Pa' que solita se motive Música que active Bailoteo bellagoso De esos que me pongan aprieto Dile mambo Que ya va a chocar con el jibeto Quiere duro Dale duro Dale mami Más duro Dale que con ese burisote Yo me curo Beba yo no te escucho Pero es una juanquipucho Nos juntamos pa' vacierte Lo que el tucho Los cuatro fantástico La mole El invisible El elástico Y el que bota fuego Nuevos con todo y plástico La ves en la escuela Bien guillas de crema Hasta que la fuga Le pongan este tema Luyan El que la funda No recogió Se quedó teque Porque el banco Vino lo tenga ya Ah, ah Ozuna El negrito Josclaro Alesio La bestia Juanca El problematic Problematic Dímelo a Pucho El MVP Y esto es Odisea El Albo Díselo Luyan Mambo King Los reyes De esta pendeja Hear this music Dímelo a Pí Tiene que escucharlo Obligado ¿Ok? Los números lo dicen Si no busca la calculadora Je, 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 je No paro de pensar ¿Cómo debo tenerte? Ozuna Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y al otro no sabe crecer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y al otro no No le gusta mi voz Dice que como yo no he visto dos No Solo me pide intimidad Un par de horas de mar Apagamos el celular y nadie llama Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Yo no es pecado Yo tu cuerpo sigo condenado De ti soy esclavo Cuando me pides tanto yo no paro Dime qué sí Quieres de mí Lo que yo quiero de ti Síguelo así Lo hacemos pillando la tierra en París Oh, quiero que te me vayas de aquí Mientras lo hacemos todas las noches Tú sabes que solo estoy pa' ti Como tú estás pa' mí, baby Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna, yo te bajo la luna Si te metes pa' encima, y te me pones ruta Un día me quiere, y al otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere, y al otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Ozuna, el negrito, claro, ma Y al fin, hay music, hay flow Quiero que te me vayas de aquí Con los que lo hacemos todas las noches Tú sabes, baby Cómo te lo hago, baby Otro nivel de música Los bichotes del rap Perdemos 20 horas, peleando por el día Pero siempre sobran cuatro, pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda, ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da, ah, 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 ah Dice que me ama, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama, pero na, na, na Dice que me odia, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben Mi reputación Dicen que le meto violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de acción Yo, tengo una funda entera Y eso que no se altera Aprovecha el tiempo Que de donde vengo Los chavos se guardan hasta la nivera Baby Dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, perdemos, fumamos Luego nos matamos, yeah Por eso es pa' no llegar Si te da, ah, ah, ah Te pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na-na-na Dice que me odia pero na-na-na Mucho bla-bla-bla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Y comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchos perros de mis favoritas Se pone mal y al oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Cuando su mejor amiga me dijo que soy el que al cielo le eleva ella Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama resolvemos, baby Somos dos locos poseídos amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace que te venga a santo Eso cuando llega se queda Ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Le dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, 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 mucho bla, bla, bla Ya no me llevo ni flores, ni Victoria Dolores Porque la trato así No quiere con su novio, no quiere con su novio Le pido un canto de si me lo da, ah, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ozuna, Ozuna, el negrito, pero ma Right down baby El príncipe, Rebol, Alcanarpa Dímelo Rebol, Jumpin The Little Genius High Music, High Flow Edu, vamos acá Cabi Music Update Music Nadie la pone en su lugar En cuestión de relación es complicada Baby Y eso que es lo que ella pide es normal Quieren que le sean real La gente la ve diferente Pero la baby inteligente Nunca se le ve un pretendiente Ella mantiene todo simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprende Cuando dicen que el amor Ella lo tiene todo simple y sencillo Sin mucho brillo No tiene que brincar de corrillo en corrillo Está dura Y aunque le falten tres por nicho Es de la boca que no está pendiente A mi bolsillo De nada Y aunque sea media complicada Sale pa' la calle con el escudo y la espada Super perfumada Pero usted se entiesto Ella no cae en esa labia Viejas de traqueto Botella, botella Una super estrella Las casas y los carros Todos a nombre de ella Camina firme Nadie la ha borrado la huella De solo asomarse Las atropechas Pero sigue la de ella Como si fuera a echar la medida Hace lo que quiera Y no hay quien se lo impida Sin pensar Muy difícil de controlar Porque no hay nadie Que la ponga Ella en su lugar Tiene todo simple Y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor Pele a rutinarios Y que de eso no depende Simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor Pele a rutinarios Que de eso no depende No No creen amor Por seriedad Rompió las rutinas falsas No velas de amor No la convencen Con nadie quiere comprometérsela Bebé Ahora es mía Y tengo todos los secretos Para hacerle esta noche Siendo pa' lo que tú no le hacías Pa' la maldad se despía Máquina sola Y en nadie confía Quiero fuego bebecita ven Yo sé que esto solo es un hueco Puro asesor al extremo Por si nunca más te vuelvo a ver Caliéntale si vengo a Y el que lo entiende Eso llora más Mantenemos todo en privado Me dice que le gusta Si el pelo le jalo No le gusta que sus amigas Hablen de mí Pero tú sabes May que solamente estoy pa' ti Móntate vámonos Pa' donde tú quieras Quiero pasar contigo Una vida entera De cualquier manera Ya tú sabes lo que quiero hacerte De vas ahora Y en minutos ya yo quiero ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver Y todo simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden Y se sorprenden Cuando dicen que el amor El bello y el rutinario Que de eso no deberes Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Ni en cuentitos de colores Mejor se queda sola Y sola las paga Por eso es tan complicada Y ya no creen amores Ni en cuentitos de colores Mejor se queda sola Y sola las paga Díselo Luya Mambo Kings The Mambo Kings Hear this music Real G play baby Esta vez Baby rat de gringo Los Lobos Ozuna El Príncipe Evolucionando Fusionando música diferente Creando éxitos mundiales El Mueca Ozuna El negrito dos caros Ay music Ay flow Mambo Kings Díselo Luya Díselo Luya Ajá ajá AJ el Coyejero El Dís Music De Malo Wink No sé por qué No sé por qué No quieren darte la oportunidad Hey Haces que me motive Baby Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Ajá Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Demasiado Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé Qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé Qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Ya sé que estás consciente De lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Wow Yo estoy claro De lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico Y psych Dale Métele Solo por capricho, sumétele, motivate Agarralo con tu mano y veré que es algo Solo dale para antipatán y súbete en el pelo Ven, lúcete, no me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Y el lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G for life, tatuado en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi 20.000 en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío, es percoceado, te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la pre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona Se innova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobreba mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Fumando en la peli y los towers Tengo la guía directa, me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha manándome fotos de culo y es rico Ay ma' tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y alemonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima, toda la noche pa' dar Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah, 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 ah El creador, la pendeja Voy a caer en la madre del diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíte Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati Maravime Spiff Real hasta la muerte Elgénero.com 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 Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No lo que te haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta, pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierdes la esperanza, no Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Hey, hey, Cristiedad, Gaby Music, D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Subtitulado por Jnkoil Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Como soy de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra El negrito o claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime los beat Odisea Baby High music, high music, high flow Music, high flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Que lo hacemos como repetimos Y no se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos como repetimos Y no se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuesta, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Y si me dejas llamarte y cantarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Por su mirada, en el rito ovaro Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, si hay provecho Quiero, quiero, placer por uso, mucha cantidad Estás escuchando Si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te haces Si él no te quiere, yo te saco aparte Dile a ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte La nave yo le llego y ready con la 45 Por si tu novio usa más cerca por ahí Cuando vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan dura no la has Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Si él no te quiere, quiere Baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Y dile que no pelees tanto, que tienes el nene que te está manteniendo bien, que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el de amanecerle, que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota esa nota bien loca, man El negrito clar No te quiere, no te quiere, no te quiere, bebe Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan, bebe Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Que esta noche tú te atreves, bebe Baby, en el negrito claros O sea, super J La familia es horror All the family, ok La F Reme Bateándote 400, ok Baby, ya me fue En la intimidad A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor simple y si con calma Que se lo ponga en el alma Sin tiempo de alarma Su teléfono apaga La mente con notas trabaja Pa' chingar usa panty, chanel Y los tacos, tu cepi de caja Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Tienes la colección de Paz de Filip en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa Tintiao y la ropa se quita Le encanta el flow caro No creen hombre raro Me llama de noche Quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta De lo malo nunca se lamenta Me dice que baje pa'l pozo Que le des besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Ma, yo quiero decirte pa'l de cosa Entre cuatro paredes Osuna, Osuna, el necrito claro Y a mí High music, high flow Odisea comenzó Trap, cal, te Trap, 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 cal, te Los bichones del trap Malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili y prendemos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni balen ni de rodilla, naena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ¿ahora qué hago? Osuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Le pido a Dios me pueda perdonar, no Quiero que te vayas, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo romé en la cama, desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré Baby, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé I hada do it Golden Remix The King Gracias por ver el video.